Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nueva cuenta, muchas gracias por acompañarnos. Este es el programa con sentido humano de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Mi nombre es Dinora Gutiérrez y le doy la bienvenida, le invito para que nos acompañe en esta media hora de programa con nuestro invitado en esta ocasión, quien es nuestro secretario técnico de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, es el maestro Gildardo Iván Félix Durán. Bienvenido al programa. Buenas tardes, Dinora, y un saludo a todo tu auditorio. Estoy muy contento de estar el día de hoy contigo, con ustedes. Muchas gracias. Hay muchos temas en torno a lo que se refiere a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Podemos imaginarnos siempre que los niños, niñas y adolescentes tienen derechos y podríamos pensar que también tienen obligaciones, pero se ve de otra manera, ¿no? La perspectiva es muy distinta en el tema de justicia. ¿Cómo podríamos definir esto y cómo se atiende pues estas necesidades? Bueno, bien, atinadamente el tema de la niñez es un tema que se debe ver desde un enfoque integral, dado la trascendencia de este grupo, que si bien es considerado un grupo en situación de vulnerabilidad, pues tendríamos que atender a diferentes circunstancias. Podríamos decir que los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en nuestro marco mexicano, si se puede decir así, ha tenido una gran trascendencia el derecho internacional. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esta tradición de ver a los niños, niños y adolescentes como una cuestión cosificada por el Estado, es decir, que una vez que se encontraban los menores en una situación, el Estado se hacía parte de su, se puede decir, corrección en ese modelo llamado tutelar. Ahora estamos en otras dinámicas en las cuales el centro de esta atención tiene que ser a través de la familia y en algunas circunstancias el Estado tiene que garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y es importante considerar esto que mencionas de la visión internacional, porque también hay convenciones que nos mandatan ciertas normas, cierta forma de actuar en materia de justicia para niños, niñas y adolescentes. Justo, o sea, para no caer en tal vez en tecnicismos y poder ser un poquito más parafrasear lo que se menciona con estos tratados o estos instrumentos, México, a través de la Convención de los Derechos de la Niñez, que se creó en 1989 y en el 90 se firmó y ratificó, bueno, hizo un esfuerzo muy importante para que las leyes locales, de una u otra forma, se armonizaran a ese marco. Es decir, la parte de la protección, promoción, viene de ese documento, como bien tú lo mencionas, y bueno, ahí hay una tradición ya de establecer los sistemas integrales que, tanto en la federación con el sistema SIPINA y en las entidades federativas y los municipios, bueno, se crean diferentes acciones o mecanismos para la protección integral de estos derechos de las niñas, niños y adolescentes. Un primer tema que ocurre siempre que pensamos cuando algún niño o niña adolescente comete alguna falta, no podemos decir que se trata de un delito, son hechos típicamente delitos, no sé cómo se denomina, pero entiendo que hay incluso una precisión en el lenguaje para podérseles denominar este tipo de acciones, de actos. Sí, fíjate que a raíz de, en el 2016, la Ley Nacional del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, creó una nueva forma de atender estas circunstancias. Hablábamos de una cuestión tutelar antes de la Convención de los Derechos de la Niñez y pasamos a un sistema de responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que este sistema de responsabilidad atiende al reconocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, es decir, también son sujetos de derechos y de responsabilidades. Y en la parte penal, que es una arista compleja social, política y jurídicamente, pues hay ciertos denominados grupos etarios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la edad de responsabilidad atendiendo a las edades que marca la misma ley, pues va a ser con un enfoque diferenciado. ¿Por qué? Porque el primer grupo, por ejemplo, se denomina o se cataloga de los 12 años hasta antes de los 14. El segundo grupo etario es de los 14 hasta antes de los 16. Y el tercer grupo es desde los 16 hasta antes de los 18. Entonces, al final de cuentas, al momento de que hay un escenario en donde un menor, un adolescente, estableció una conducta típica, pues la persona que va a juzgar, en este caso los tribunales especializados, tienen que ver esa parte, porque no toda la realidad de las personas atendiendo a la edad va a ser la misma. Por eso es tan importante esta clasificación. ¿Y cada entidad se mueve de manera distinta con sus códigos específicos? Digo, sé que hay una ley nacional, una ley federal, pero ¿cómo suceden las entidades? ¿Cómo ocurre aquí en Chihuahua, por ejemplo? Bueno, nuestro marco como tal, la ley general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes marca este establecimiento de 12 a 18 como una edad de los adolescentes como tal. Pero la ley nacional del sistema integral como tal, bueno, pues establece todo el íter, toda la parte de cómo se va a llevar a cabo este procedimiento de los menores, de los niños y niños y adolescentes. Sí, y es muy importante tener esta perspectiva, ¿no? Entiendo que en la Comisión de Derechos Humanos se busca siempre privilegiar esto desde esta perspectiva de derechos humanos. Y hace un momento platicaba sobre estos grupos que son vulnerados, ¿no? Y tienen, pues, una condición distinta dependiendo de su edad, sí, también, pero las circunstancias sociales, a veces las regiones. Por ejemplo, no es lo mismo una niña, un niño, un adolescente en una ciudad que en una comunidad rural, en una zona o unas personas, o personas indígenas, que es una doble vulnerabilidad, vulneración. Precisamente, bueno, esa es una situación que tú lo sabrás muy bien dentro de nuestro organismo al cual representamos. Tenemos que tener mucho cuidado al momento de llevar este discurso, esta parte de la vivencia de los derechos, porque la parte que puede suceder en un municipio serrano no va a ser la misma realidad que un municipio en Chihuahua, por ejemplo. Entonces, esta es la parte en la que tenemos que visibilizar que los derechos humanos efectivamente son derechos, son reconocimientos que están en la ley, pero también tenemos que atender al caso concreto. Y ahí, como se ha dividido, se ha especializado tanto esta parte de la protección, pues tenemos que tener mucho cuidado, porque está esta perspectiva intercultural, como tú bien dices, esta perspectiva de igualdad, de un principio de igualdad y otras circunstancias que si no se dicen de una manera correcta, pues lo que hacen es, más que dar información, pues desinformar. Sí, algo que nos preguntan con frecuencia es acerca de por qué no se publica, por ejemplo, los rostros de niños, niñas en algunas ediciones periodísticas, por ejemplo. ¿Por qué se cuida el rostro de niños, niñas que están en conflicto con la ley, por ejemplo? Hay razonamientos para esto, pero ¿cómo poderlo explicar a nuestra audiencia? Bueno, precisamente una de las situaciones es, atendiendo a la gradualidad de un hecho delictivo, por ejemplo, se tiene que cuidar la identidad de los niños, niñas y adolescentes, precisamente por la vulnerabilidad o el escenario en el cual se encuentran. Precisamente la corte, atendiendo o dando seguimiento a esto que estás comentando, pues ha establecido ciertos parámetros, incluso para las decisiones que puedan suscitarse en alguna situación de niños, niñas y adolescentes. En este caso se denomina la autonomía progresiva. Esta parte es darle la oportunidad a los niños, niñas y adolescentes, independientemente del escenario, sea un escenario civil, penal, de otra índole, pues de que dé su forma o su participación, dependiendo. Obviamente se tiene que hacer un enfoque diferenciado, atendiendo al escenario específico. No es lo mismo atender a una persona, un niño, un niño adolescente, pues que está viviendo una situación de un delito de alto impacto, a una situación que puede tener una responsabilidad incluso civil. Te mencionaba ahorita de los grupos etarios. La misma ley en el artículo cuarto, pues menciona que los menores de esa edad, de 12 años, pues están exentos de responsabilidad penal, pero no de responsabilidad civil. Es decir, quienes están atrás de ellos, en una cuestión de patria potestad, de custodia, de todas estas figuras de derecho civil, pues son quienes tendrían que estar atendiendo esa responsabilidad. Las personas cuidadoras. Así es, así es. Independientemente de la relación con sanguíneas, si son padres, madres, tutores. Bueno, se tiene que ver precisamente porque no todas las familias tienen esa estructura tradicional de padre o madre. Habrá quien solamente tenga a sus abuelos, habrá quien tenga a sus tíos, o a ningún familiar en línea directa, por ejemplo. Eso vuelve todavía más complejo, ¿no? La situación particular de niños, niñas, adolescentes en conflicto con la ley. Porque, bueno, cuando ya llevan, cuando cometen alguna falta, es porque a su alrededor algo está pasando que no está funcionando, ¿no? A veces idealizamos un poco, ¿no? La condición de vida de niños, niñas y adolescentes. Romantizamos un poco la idea de que, pues, tienen derecho al juego y tienen una alimentación y educación, pero no sucede así en todas las situaciones. Hay, en el caso, por ejemplo, de las niñas, niños y adolescentes que están en situación de migración, en situación de movilidad, es todavía más complejo esto. Precisamente, bueno, ese es un tema muy importante. Creo que es, retomando el comentario que hacíamos respecto a la importancia y relevancia que tiene la Comisión de Derechos Humanos, pues, es precisamente eso, ¿no? atender al caso concreto las situaciones de la niñez. Y, bueno, el tema migratorio, pues, es un tema muy, muy importante y complejo. Estamos viendo tanto una migración interna, externa y de tránsito. Somos un país que, geográfica y geopolíticamente, pues, tenemos mucha relevancia porque somos un país que está, pues, pegado con el país más poderoso del mundo. Tenemos a la parte centroamericana y de Sudamérica que son las personas que más vienen, pero no solamente ya personas de esas latitudes, sino también de Caribe, de África e incluso de Asia. Entonces, pues, fíjate qué dificultad también tiene el Estado y también nosotros tenemos que tener esa visibilización porque atender a cada persona con un enfoque directo de la necesidad específica, pues, resulta complicado. Sin embargo, bueno, vemos que hubo una crisis migratoria, se resolvió por parte del Estado y también las Comisiones de Derechos Humanos entraron en esa, pues, en esa, no quiero decir disputa, pero en esa parte para proteger los derechos de la migración. Pero tenemos que ver que la niñez incluso viaja sola, la niñez incluso, pues, no va a conocer la misma situación que un adulto, si los adultos todavía en estas latitudes estamos criminalizando una figura que legalmente ya es administrativa, es decir, no se puede detener a una persona migrante por más de determinado tiempo porque se tiene que dar aviso a las instancias correspondientes. Pues, imagínate una niña, un niño de 7 u 8 años en qué situación está. Y luego también hay ciertos protocolos, ¿no?, para atenderles. No me refiero únicamente a las niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad. En general, una criatura que está, que comete alguna falta. Hay ciertos protocolos también que se deben seguir en el momento de la detención, ¿no? Bueno, eso tendríamos que visualizarlo, ¿no?, porque, o sea, te lo puedo decir desde el conocimiento de lo que hemos hecho aquí a través de las capacitaciones, de los marcos de convivencia escolar, ¿no? Que en las escuelas, pues, gradualmente es donde suceden más acciones de esta parte de la niñez que tú estás mencionando. Entonces, bueno, esta parte también del conocimiento que puedan tener tanto las niñas, niños, te decía yo ahorita, la parte de la autonomía progresiva, la capacidad de decisión. Esto también te involucra que conozcan sus reglamentos dentro de los centros escolares. Pero no solamente ellos, sino también las autoridades administrativas, los maestros, incluso los padres de familia que forman parte de esta amalgama integral, si se puede decir, de relaciones en la escuela, ¿no? Entonces, esto de la autonomía progresiva se refiere a que pueden tomar sus propias decisiones y paulatinamente, haciéndose más conscientes, pueden entender qué es lo que están decidiendo. En ciertos escenarios, así es. Esto también, a veces ni siquiera las personas adultas tenemos conciencia real de lo que está, de las decisiones que tomamos, pero entonces, ¿cómo desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos se defiende los derechos de las niñas, niños y adolescentes? Bueno, mira, como bien sabemos, tenemos varias acciones para la protección y promoción de los derechos humanos. Nosotros, como comisión, tenemos un ámbito de aplicación, sin embargo, no quiere decir que, por ejemplo, si hay una persona que es de otro país, pues no le vamos a dar la atención, ¿no? Al contrario, volvemos a lo mismo, la parte geográfica de nuestro Estado también da para eso y, bueno, tenemos una relación de coordinación con las instancias correspondientes. Te puedo decir, debido a vos, que nosotros hemos capacitado, o hemos estado dentro de esta coordinación de capacitación con los Institutos Nacionales de Migración, con las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos y con todo aquel ente, con las casas del migrante, para propiamente establecer esos lineamientos o esas acciones y no burocratizar más esta parte porque, al final de cuentas, lo que se pretende es resolver. Esto no es una cuestión que pueda tener tanto tiempo para resolverse, pero, sin embargo, nosotros tenemos gente que ha hecho un buen trabajo en esa parte. Y, bueno, te puedo decir también que la parte de protección con las y los visitadores, pues, protegen estos derechos. Hemos tenido algunas recomendaciones, o sea, bastantes recomendaciones en temas ante la Secretaría de Educación por cuestiones de acoso escolar y, bueno, consecuente esta parte de la violencia escolar y lo que involucra es la violencia, que es el acoso escolar, el sexting, todas estas figuras que ustedes conocen. Sí, y, bueno, también aquí está esta parte de lo que menciona sobre el trabajo que hace la Comisión, aportar también elementos para la prevención de estas situaciones. A mí me agrada mucho lo que se está trabajando, por ejemplo, en la elaboración de cursos específicos para capacitación en materia de derechos humanos y cultura de paz para prevenir los conflictos o para dotar, pues, del desarrollo de habilidades para resolver conflictos. Efectivamente, bueno, creo yo que los derechos humanos y la parte de la cultura de paz van muy ligados. ¿Por qué? Porque vemos muy aislados esos términos de violencia estructural, de violencia cultural, de otro tipo de acciones que creemos que están muy aisladas, que vemos en las guerras, que vemos en otro tipo de escenarios. Pero eso está más palpable de lo que nos imaginamos. Entonces, esta parte de llevar a cabo la cultura de paz con los derechos humanos y llevar el mensaje a los centros escolares, a lugares que no tienen la capacidad o la disponibilidad de tener cierta información por una cuestión geográfica, por cuestiones de medios de comunicación, entre otros, pues, la comisión ha estado ahí y estará seguramente por más tiempo haciendo esta loable labor. Y eso esperamos, en verdad, ¿no? Porque hay muchísimas cosas por hacer y muchas cuestiones que de pronto no podemos visibilizar, ¿no? Lo que mencionábamos hace un momento, a lo mejor nos enteramos de las situaciones cuando las personas llegan a poner una queja, pero en el caso de niños, niñas y adolescentes no siempre saben qué pueden hacer para defender sus derechos. Así es, bueno, es tan extenso esta parte de la niñez y la adolescencia que a veces los canales para interponer algún tipo de acción en pro de estos derechos pues se vuelven aún más desconocidos precisamente por la variedad de acciones y situaciones en las cuales puede estar un niño, una niña, una adolescencia. Sin embargo, bueno, la comisión creo yo que en estos escenarios y más en la actualidad se va a volver aún más un agente para la protección. ¿Por qué? Porque hemos estado observando lejos de filias y fobias políticas los escenarios que se avecinan y la comisión va a ser un actor importante dentro de los siguientes años. Van a ver, ¿se acuerdan de esta actuación que estamos realizando? ¿Por qué? Porque somos un garante precisamente de derechos, ¿no? Al final de cuentas, eso somos. Claro, y nos mantenemos en esta imparcialidad, neutralidad y sobre todo en este deseo de que tengamos una convivencia más armoniosa porque como sociedad de verdad que nos urge tener estos elementos de paz decíamos hace un momento y aprovechando un poco que es una frase hecha ya que la paz no significa ausencia de guerra. A veces pensamos así de sencillo y nada más es que no hay guerra entonces hay paz. No, no sucede así. No, efectivamente no. Bueno, pues esos conceptos son mucho más amplios. Mucho más complejos. Y más complejos, pero lo que nos toca a nosotros como, primeramente como personas y como institución es atender las situaciones que están a nuestro alcance y creo yo que hemos hecho una buena labor y a partir de estas dinámicas que se van generando y que se han ido visibilizando creo que esta parte de la cultura de humanizar malos derechos pues juega un papel a favor para lo que nosotros realizamos. ¿Y qué podemos hacer desde las instituciones tanto las que atienden directamente a niños, niñas y adolescentes como otras más a lo mejor que no están especializadas específicamente para atender sus necesidades pero que también pueden abonar en esto que estamos buscando preservar, defender, promover los derechos entre los niños, niñas y adolescentes. Ok, bueno pues de entrada las instituciones estamos obligadas a través de los principios que están en nuestra constitución ustedes bien, todos ustedes y tu auditorio seguramente han escuchado un término del interés superior de la niña es un término que se ha ido visibilizando incluso se ha ido haciendo más cotidiano y eso es bueno. ¿Por qué? Porque eso también a través de que llegue a más personas también nos obliga a nosotros como instituciones a garantizar ese interés superior ¿Por qué? Porque lo vemos a lo mejor en conflictos de derecho familiar lo vemos en conflictos penales pero es un principio constitucional que permea no solamente a un cierto grupo o una competencia de instituciones del servicio público sino a todas las instituciones de todos los niveles de gobierno entonces todos estamos obligados a no solamente atendiendo a las competencias porque ustedes pueden podríamos decir son políticas públicas en pro de la educación en pro de la salud de la niñez en pro de que tengan mayores escenarios donde puedan cumplirse cabalidad a los derechos en los centros donde se encuentran recluidos menores pero no eso nos compete a todos Sí, ese es otro tema también muy difícil y antes de que se nos termine el tiempo en el caso por ejemplo justo de estas personas que están en los CERSAI pues también a veces se quedan invisibilizados sus necesidades y nos olvidamos como sociedad de lo que está pasando allá pero también tenemos la obligación de apoyarles una vez que egresan estas personas para reintegrarles funciona distinto con las personas adultas pero bueno es importante también tener en cuenta esto Sí, precisamente desde la conceptualización vamos haciendo un cambio desde el mismo lenguaje vamos identificando que hay variantes entre el tratamiento que pueda realizarse a un adolescente a un adulto nosotros como comisión lo que hacemos propiamente es dar visitas ver las condiciones en las cuales se encuentran estos centros y atender precisamente esos derechos que son los más complejos de realizar lo digo que son los más complejos porque esos derechos doctrinalmente ustedes sabrán que hay derechos de primera generación segunda generación es una cuestión doctrinal que son derechos individuales derechos sociales esos derechos sociales que son los derechos que más podrían decir perjudican estando en un centro de organización caso salud educación todas esas situaciones trabajo incluso son están supeditados a qué al estado o sea el estado tiene que garantizarlos pero si no hay dinero pues no se pueden realizar de la manera que pretendemos entonces nosotros como comisión pues somos vigilantes de esas acciones hacemos recomendaciones para que las autoridades puedan ir avanzando en esta tesitura de en prueba de los derechos de los adolescentes y bueno ir también a escucharlos darles algunas pláticas y estar dando acompañamiento en esa parte y bueno y seguir trabajando desde las instituciones como bien señala para poder abonar a estas aportaciones que si le tocan al estado mexicano pero en conjunto a la sociedad nos toca hacer esta parte ya nos faltan poquitos minutos pero me gustaría destacar también algo que está sucediendo en la comisión desde hace ya mucho tiempo hay una una actividad que desarrollamos que tiene que ver con la elaboración de contenidos precisamente para promover los derechos de niños, niñas y adolescentes los derechos humanos están los personajes de Denny Denny los derechos de las niñas y los niños que eso es elaboración aquí mismo en la comisión son es de la autoría de la comisión y que se mantienen todavía como una una dinámica muy abierta y muy bien recibida en los centros escolares para enseñar así es como mencionas creo que para la comisión ese ha sido uno de los grandes logros el identificar que a través de estos personajes puedes mandar el mensaje de cultura de paz porque al final de cuentas es lo que pretendemos con estos personajes la sana convivencia la protección la promoción de los derechos en los diferentes escenarios en los que se desenvuelve la niñez creo que ha sido muy favorable y muy bien recibida por todas las personas en los centros escolares y en cualquier lugar donde se ha establecido creo yo que este es el camino ¿por qué? porque nos ha dado tanto resultado que como bien ustedes saben y tu auditorio bueno hasta otras entidades federativas incluso otros países ya ha trascendido esta idea incluso se ha replicado y bueno creo yo que este puede ser o es un parteaguas también para que la niñez a través de estas de estos personajes que es una forma amena de conocer sus derechos y responsabilidades pues podamos ir creando ante la sociedad esta cultura de paz y un mayor nivel de conciencia también colectiva bien pues ¿qué nos falta por mencionar? ¿qué podríamos añadir? no solamente para añadir y abonando lo que tú comentabas creo yo que en la vivencia en la protección de los derechos de las niñas niños y adolescentes no solamente es la protección que pueda dar una comisión de derechos humanos o un ente gubernamental necesitamos que toda la sociedad esté en esta vorágine esta dinámica de conocer sus derechos y de responsabilidades y obligaciones pero también tener esa empatía con ciertas figuras que para la sociedad es muy importante que se puedan proteger al final de cuentas nada se hace de la noche a la mañana es una seguidilla de acciones para lograr lo que tú mencionas que es una cultura de paz que es lo que pretendemos todas y todos una gran reunión de voluntades y compromisos permanentes muchas gracias maestro Gildardo Iván Félix Durán nuestro secretario técnico de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos antes de despedirnos les recordamos que pueden enviarnos sus mensajes y también pueden poner sus quejas si así lo necesitan si sienten que sus derechos han sido violentados en el correo quejas arroba cdhchihuahua.org.mx pueden llamar también el teléfono aquí en la ciudad de Chihuahua 614-201-2990 o también en la página web pueden ahí situarse para encontrar más información es www.cdhchihuahua.org.mx el correo de este programa con sentido humano es así consentidohumano arroba cdhchihuahua.org.mx muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias Dinora y un saludo a todo tu auditorio muchas gracias a ustedes hasta la próxima hemos llegado al final de esta emisión pero la charla con sentido humano seguirá aquí la próxima semana esto fue una colaboración de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua y Radio Universidad de la UACH hasta pronto con sentido humano no